Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Preocupa el alto índice de vehículos sin luces y también de los motociclistas que no utilizan los cascos y las luces reglamentarias. Cuando vienen o se hacen el procedimiento correspondiente, ahí se aparecen los problemas. Y principalmente los problemas que manifiestan económico, que esto y aquello. Y yo pienso que la responsabilidad comienza que a partir de que uno compra un vehículo, o piensa de tener un vehículo, ya debe saber que debe tener todas esas documentaciones para transitar por la ciudad o por su barrio o por donde sea. Las documentaciones correspondientes como registro de conducir, habilitación, casco de protector, chapa del vehículo, luces reglamentarias que deben indefectiblemente. Porque no se puede transitar en una... Se está exponiendo él mismo, yendo con una moto sin luz a la tardecita, noche. Y le está exponiendo a tercera persona que no le puede, a lo mejor no le observó y vienen a chocar. Y esos problemas es lo que nosotros muy repetidas veces estamos teniendo en estos últimos tiempos. Y exhortamos a la población, a los ciudadanos que tengan vehículos de conducir, que se munan de las documentaciones correspondientes. Creo que sale más barato sacar un registro de conducir, que sale solamente 113 mil, y pagar o pagar una multa de más, a veces, de un millón de guaraníes. Un foco mucho más barato. Un foco más barato que la multa correspondiente. Un foco, yo pienso que un foco de una moto saldría 1.500, 2.000 guaraníes. O 5.000, y la multa a veces sale mucho más. Se insta a la ciudadanía a cumplir con todos los requisitos de tránsito, teniendo en cuenta que este departamento hará los controles. Teniendo en cuenta de que ya bastante tiempo se le dio a la ciudadanía para que se pongan en condiciones, ya sea en documentos como también en la parte mecánica.